el último vídeo de estos lugares bueno a todos soy rogamer para los que no me conozcan y primero que nada si vienes por el gameplay y no te importa saber si este será el último vídeo que traiga al canal de stumble guys en la pantalla te estaré dejando lo que viene siendo el minuto donde empieza el gameplay y para los que si quieren saber si este será el último vídeo vamos a entrar al tema me disculpo primero que nada por no haber traído de vuelta este juego al canal porque sé que hay muchas personas que me empezaron a seguir por el mismo pero no es que no haya querido traerlo sino que lo intentado grabar varias veces y sobre todo también lo intentado jugar fuera de cámara muchas veces pero es que el juego me va fatal da igual que servidor use el juego me va muy muy mal no sé si será mi computadora no sé si será mi internet o simplemente es alguna actualización del juego pero es que la verdad es que no tengo ni idea pero de todas esas veces que he intentado grabarlo solo pude sacar una sola partida que se ve medianamente decente y es la que verán a continuación y por cierto si quieres saber la respuesta así será este el último vídeo que traiga de estos lugares al canal te invito a ver el vídeo hasta al final ya que al final daré respuesta a ello así que ahora vamos con el gameplay espero que vaya bien porque de verdad es un asco en las últimas actualizaciones el juego me ha ido especialmente mal pero súper súper normal por eso no lo he traído al canal de vuelta porque es que va horrible de verdad horrible 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 así que vamos a ver qué tal no es por tirarle hate al juego ojito pero es que realmente me va mal mal espero que esta vez me vaya bien y pueda traer al menos un vídeo al canal y nos toca los tempos vale vale vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a me empujen asquerosos horribles como los odio empujan a lo tonto empujan a lo tonto quítense quítense de verdad de verdad de verdad yo me espero a tomar ven ven por eso se tienen que esperar de verdad de verdad de verdad a lo tonto a lo tonto a lo tonto a lo tonto empujan yo lo siento mucho yo siento mucho si estás viendo mi vídeo y participaste en esta partida donde estoy yo de verdad lo siento mucho pero es que a lo tonto a lo tonto empujan a lo tonto empujan saltamos vale llegamos por aquí pasamos los puños vale otro puño no empujen de verdad que asco que asco que asco que asco creo que empujé a uno y fue fue sin querer las cosas como son fue sin querer no lo planeé para nada vale y llegó primero mira venga vámonos como de que no como de que no ir allí y ahora el primer hito en clasificar sí y a ver vamos a tener que esperar básicamente quiero ver a los que van al principio estos de aquí vale vamos a ver qué tal se les da y espero que esto clasifiquen se clasifiquen rápido básicamente para ir al siguiente mapita aquí van demasiados toma toma tú van muchísimos hay van muchos acá muchos vale van 6 ya clasificados faltan como 10 faltan 8 8 más 8 más y se acaba esto gente 8 más por favor otro más otro más hijo mío hijo mío pero qué pasa porque no salta es mi pregunta salta hijo salta paso tienes el botón de saltar otro mira otro es que de verdad es que son tontísimos vale faltan 4 más y por favor que esto acabe pronto de verdad porque quiero seguir jugando no quiero estar expectando eso eso ahora venga vámonos 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 clasificamos la primer ronda ya mapa me va a tocar uno bueno uno fácil por favor uno que me sepa no uno con láser tú uno con las ya ya se jodió yo creo que ya se jodió gente no lo sé no lo sé no lo sé pero se me puede complicar demasiado esto eh yo me voy por aquí yo no molesto a nadie yo soy feliz dando vueltas y ya se jodió quita dios mío de verdad ah ok vale paso por ahí épicamente épicamente dios tú ya se jodió esto ay menos mal menos mal no ya se jodió abajo no sé dónde estoy no sé dónde estoy no sé dónde estoy me voy a caer me voy a caer me caer me caeré vale vale tú hoy menos mal me clasifique porque iba directo al acerto wow wow de verdad guau 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 y estamos en la ronda final ganaré o no comenten me lo no voy a ganar ya se los digo de una vez esta es la primera vez que estoy en este mapa en la primera vez que estoy en este mapa y no sé qué hay que hacer supongo que hay que ir de vagón en vagón la verdad es que no tengo la menor idea de lo que hay que hacer aquí no tengo la menor y no tengo ni idea de qué hay que hacer aquí tú no sé a dónde hay que llegar sinceramente yo les digo no sé a dónde hay que llegar no tengo ni idea a dónde hay que llegar tú no sé a dónde hay que llegar no sé qué estoy haciendo no sé qué estoy haciendo de verdad no sé qué hago no sé que venga 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 gané y no supe ni cómo no sé ni qué estaba haciendo de verdad es increíble y bueno ya estamos al final de este vídeo y si has llegado hasta aquí es porque quiere saber si este será el último vídeo de stumble guys que traiga al canal así que por favor escribe llegué al final en los comentarios y no este no será el último vídeo que traiga de stumble guys a mi canal prometo tratar de traer o de seguir trayendo mejor dicho más partidas de este videojuego buscaré la manera la forma de que el videojuego me vaya bien muchas gracias por ver este vídeo déjame tu like y compártelo nos veremos en el próximo vídeo gente chao